Silva trago señor cantinero Que se acerca la alegre navidad Para aquellos que tienen amores Para aquellos que tienen hogar Yo no tengo ni padre ni madre Yo no tengo ni amigos ni amor Mi consuelo es vagar por las cantinas Borracho perdido tomando licor Silva trago señor cantinero Que se acerca la alegre navidad Y me trae unos gratos recuerdos Son recuerdos que me hacen llorar Silva trago señor cantinero Que se acerca la alegre navidad Pero sírvame un trago bien grande Que yo quiero es que me haga llorar Hace tiempo que voy por las cantinas Como un loco buscando en la bebida Olvidarme del amor de aquella ingrata Pero nadie me cura esta herida Si el licor me cura esta pena Yo hace tiempo que estaba curado Porque vivo borracho perdido Porque vivo borracho perdido A este vicio ya estoy entregado Silva trago señor cantinero Que se acerca la alegre navidad Y me trae unos gratos recuerdos Son recuerdos que me hacen llorar Silva trago señor cantinero Que se acerca la alegre navidad Pero sírvame un trago bien grande Pero sírvame un trago bien grande Que yo quiero es que me haga llorar Silva trago señor cantinero Que se acerca la alegre navidad Y me trae unos gratos recuerdos Son recuerdos que me hacen llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!